Hola, les doy la bienvenida a otro episodio de Aste Cargo del Cambio Climático, que organiza Flaxo Chile junto a Claxo. Hoy tenemos el gusto de tener a Sandra Guzmán, que es doctora por la Universidad de New York, es especialista en desarrollo bajo en carbono y financiamiento climático. Un gusto tenerte aquí, Sandra. Muchísimas gracias, Marco. Un placer saludarles a todas y todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, para empezar, sé que estuviste en Bonn y seguís normalmente todo el proceso general de la implementación del Acuerdo de París y de las negociaciones climáticas. ¿Cómo ves estos avances en cuanto a la implementación, al artículo 6, específicamente en cuanto a la financiación? Vamos directo a eso. Claro que sí. Bueno, primero es muy importante saber que el proceso de la convención es un proceso que tiene muchísimos elementos en la negociación. El año pasado, en la COP26, finalmente se logró cerrar el libro de reglas del Acuerdo de París y ahora todo lo que tiene que ver después de la COP26 tiene que ver con la implementación del Acuerdo de París. Entonces, a lo largo de este año 2022 estamos discutiendo muchos elementos que son críticos para ese proceso de implementación. En lo particular yo he tenido la oportunidad de especializarme en temas de financiamiento climático que, por cierto, son ahora más que nunca el corazón de la discusión de la convención porque, como saben, existe una gran necesidad de avanzar hacia la estabilización de las emisiones, particularmente enfocadas en lo que es evitar un aumento de más de 1.5 grados centígrados en la temperatura planetaria y, sobre todo, cada vez más retoma importancia el tema de la adaptación. Entonces, en esta sesión que se llevó a cabo en Bonn, pues en estas dos semanas de junio discutimos muchos temas, pero yo resaltaría tres importantes procesos para consideración del público. El primero de ellos tiene que ver con este denominado balance global, el famoso Global Stock Take, que es un fenómeno, es un proceso que busca realmente hacer un análisis de qué tanto hemos avanzado desde que el Acuerdo de París se creó en 2015, qué tantos elementos hemos logrado en materia de mitigación, adaptación, financiamiento, tecnología y otros. Es la primera vez que se lleva a cabo un diálogo técnico sobre este tema, lo cual fue muy positivo porque por primera vez tuvimos unas conversaciones informales, no tanto, digamos, acartonadas, como les llamamos, sino un proceso informal, perdón, de conversación con muchos de los participantes, lo que nos permitió entender, bueno, qué es lo que vamos a evaluar y en función de esa evaluación, hasta ahorita, qué sigue. Y esto creo que va a ser muy importante porque de cara a la COP27, a celebrarse en Egipto, hay muchísimas discusiones sobre qué tiene que pasar ahí y precisamente esta sesión nos dio, digamos, un avance más para llegar a Egipto con un paquete. Un segundo tema que me parece muy relevante, que tenemos que discutir con más profundidad en América Latina, es el tema de la meta global de adaptación. América Latina es una región sumamente vulnerable y cada vez más hablamos de la necesidad de balancear, digamos, la tensión de mitigación con la adaptación porque por ahorita hemos trabajado tanto en la mitigación que nos hemos olvidado de realmente impulsar acciones en materia de adaptación. Entonces, ahora hay todo un proceso también, se llevó a cabo un taller de dos días sobre temas de la meta de adaptación que, sin lugar a dudas, están asociadas con un tercer tema que es el tema del financiamiento. En el tema de financiamiento, pues, estamos viendo muchísimos aspectos. Por ejemplo, en el marco del Acuerdo de París estamos discutiendo lo que va a ser la nueva meta de financiamiento global, que realmente es uno de los elementos más cruciales que tiene que ver con que recordarán que en 2009 los países desarrollados se comprometieron a transferir 100 mil millones de dólares a los países en desarrollo de manera anual a partir del 2020. Pues, es una meta que no se ha cumplido, pero ahora ya sabemos que esos 100 mil millones no son suficientes para poder atender la crisis climática a la que nos estamos enfrentando. Y ahora la gran discusión es cuánto. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto nos falta? ¿Cómo podemos establecer esa meta que tiene que estar, digamos, elaborada hacia el 2024 para poderse aprobar y empezar en vigor en 2025? Entonces, en Bonn llevamos a cabo un taller, el segundo taller técnico para discutir cómo darle forma a esta nueva meta de financiamiento y, sobre todo, cuáles son los elementos que tiene que integrar. De ahí hay muchos otros temas de financiamiento que se están discutiendo, también tienen que ver con cómo mejorar la operación de mecanismos como el Fondo de Adaptación, que es un fondo muy importante para los países, sobre todo para los países en desarrollo y los menos desarrollados. Y, bueno, otros temas que está llevando el Comité Permanente de Financiamiento. Un tema que mucha gente pensará que está resuelto, pero no está resuelto, es qué es el financiamiento climático. Pareciera que tenemos una definición, pero ni siquiera tenemos una definición global sobre este tema. Entonces, muchos de estos temas técnicos avanzaron. Ahorita estamos en un proceso de discusiones técnicas. También va a haber otras sesiones técnicas de cara a la COP en Egipto. Y ahora, más que nunca, estamos trabajando en ese proceso de, justamente, implementar de manera efectiva y de manera certera el Acuerdo de París. Excelente. Tenemos bien claro el tema del financiamiento y que ha mutado un poco las negociaciones en los últimos tiempos y se han ido también hacia el tema de la transparencia. Con respecto a la transparencia, ¿qué pensás sobre ese tema en particular? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Porque es un tema que nos preocupa a todos en demasía, pero no no vislumbramos una solución a corto plazo. Claro que sí. El tema de transparencia es uno de los temas más importantes en el entorno de la Convención. Desde la creación de la COP de París se sentó en el artículo 13 todo un marco de transparencia, no solo asociado a la mitigación. Esto es poder reportar de una manera mucho más efectiva en dónde están las emisiones, qué tanto los países están reduciendo las emisiones, pero también en temas de adaptación. ¿Qué tanta información estamos generando para identificar los escenarios de vulnerabilidad? ¿Qué tanto está la transparencia en la información ayudando a la toma de decisiones? Pero yo creo que en los últimos años un tema fundamental ha sido la transparencia en el tema de financiamiento, es decir, cómo los flujos de financiamiento se han estado asignando, quiénes los están recibiendo, qué tanto de los flujos de financiamiento están llegando realmente a quienes tienen que llegar y por eso el artículo 13 ha invitado a las partes a reportar de una mejor manera el apoyo otorgado, así como el apoyo recibido. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque yo creo que en la Convención uno de los grandes temas es la generación de confianza entre las partes y esto se puede solo consolidar si hay mejores datos, mejor información y sobre todo más accesible y que realmente todas las partes puedan proveer esta información para la toma de decisiones. Todavía estamos muy atrasados, cada vez más se formulan esquemas, por ejemplo, en la COP 27 se estableció un mecanismo de transparencia para reforzar la transparencia y todas las partes están invitadas a proveer mejores datos al respecto y esperamos que esta información nos ayude a mejorar, ya decía yo, la toma de decisiones, pero sobre todo empezar a conectar mejor estas metas globales con la política nacional, porque yo creo que ahí es en donde seguimos teniendo grandes brechas, que tanto estamos traduciendo la meta de la Cueva de París de estabilizar las emisiones en acuerdos realmente robustos a nivel nacional. Creo que ahí es en donde nos está fallando y pues América Latina tiene buenos avances, pero todavía estamos muy, muy detrás de los objetivos de estabilizar las emisiones para evitar un aumento de la temperatura de más de 1.5 grados centígrados. Es muy interesante este foco que haces sobre el tema de las políticas públicas a nivel local sobre el cambio climático. Hay avances, hay leyes de cambio climático, hay fondos, pero no se está yendo en la dirección correcta, es lo que veo ahora. Ahora, ¿cómo ves las negociaciones a Egipto, a la COP27? ¿Cómo ya nos diste un panorama de Bonn? Sabemos que está muy enfocado en el tema de finanzas como fue el año pasado, el pacto de Glasgow también nos dio ciertos compromisos esperanzadores para el futuro, pero sí sé que está sobre enfocado en el tema de finanzas. ¿Cómo ves todo? ¿Cómo ves este recorrido y cómo ves Egipto COP27? Sí, yo creo que lo que es muy, muy importante es entender que este es un proceso. Cada una de las COPs nos permite avanzar en ciertos elementos de la discusión. Una vez que cerramos ya el libro de reglas de la COP de París el año pasado y ahora, como decía, empezamos el proceso de implementación, yo creo que lo que va a ser crucial en el caso de la COP27 es tener un plan todavía más robusto en materia de adaptación y, por supuesto, el tema de pérdidas y daños, que es un tema que es muy importante y que se ha resonado muchísimo, sobre todo en esta intercesional en Bonn. El tema de pérdidas y daños fue muy, muy importante porque cada vez se habla más de cómo vamos a financiar todo eso que ya perdimos a causa de los impactos del cambio climático, quién responde por ello. Y, por supuesto, va a ser muy importante tener un paquete que nos permita, por un lado, sí tener mejores medidas hacia el cumplimiento de la meta de adaptación, el tema de pérdidas y daños, pero también camino más certero para saber que estamos avanzando hacia la implementación adecuada de las contribuciones nacionalmente determinadas. Como saben, estas famosas NDCs, por sus siglas en inglés, son ese vehículo que los países están poniendo en marcha para lograr estas acciones en materia de adaptación y mitigación, pero no estamos viendo avances sustantivos en la implementación. Entonces, también esto es parte de lo que les contaba del balance global y en esta COP la idea es tener un paquete que nos permita seguir, digamos, midiendo el avance en todas las direcciones. Y, por supuesto, va a ser muy, muy importante tener un paquete de financiamiento. Esto se asocia a un paquete que nos permita garantizar que sí se van a cumplir la asignación de los 100 mil millones de dólares que se prometieron por los países desarrollados. Recordarán que en la COP26 se propuso duplicar el financiamiento a la adaptación. Todavía no hay un plan para lograrlo. Entonces, esperamos que en esta COP se puedan perfilar ya un plan de entrega de ese financiamiento para ver cómo se va a duplicar en materia de adaptación. Y, por supuesto, hay muchos otros temas como transferencia de tecnología, creación de capacidades, pero yo creo que como en toda COP lo que buscamos es que sea un paquete equilibrado, pero que sí le dé muchísima fuerza y le realmente ponga mucho énfasis en lo que tiene que ver con la adaptación para lograr realmente que avancemos en esa senda que es en donde nos ha fallado muchísimo en cuanto a equilibrio respecto a la mitigación. Y, pues, obviamente el tema de financiamiento es corazón de mucho de lo que estamos discutiendo actualmente. Así que esperamos un paquete balanceado. Totalmente de acuerdo. Sí, necesitamos ganar en confianza y necesitamos que eso, que se plasman esos acuerdos, se lleve adelante y que lo cumplan. Eso es real. Es como es el objetivo para la próxima COP. Ahora, para cerrar, ¿por qué tenemos que hacernos cargo del cambio climático, Sandra? ¿Por qué pensás que tenemos que hacernos cargo del cambio climático? Claro. Yo creo que históricamente había este pensamiento de que, bueno, los países desarrollados como Estados Unidos, Australia, son los responsables de la crisis climática que estamos enfrentando actualmente y son ellos los que tienen que hacer algo. Pero conforme ha pasado el tiempo y, obviamente, hemos visto poca, digamos, acción radical que es la que necesitamos, hoy por hoy ya no hay tiempo de solo esperar que un grupo de países sean los que atiendan el problema, aunque claro que tienen una responsabilidad primaria. Pero ahora más que nunca el Acuerdo de París nos está llamando a ser todos parte del proceso de transformación y yo creo que lo más importante es decir que si no hacemos nada hoy, el futuro que nos espera mañana va a ser muy desalentador para nuestras generaciones, para las futuras generaciones y creo que por eso ya no tenemos que cuestionarnos a quién le toca. Es decir, por supuesto que habrá países, hay generaciones, hay poblaciones que son más responsables porque consumen más energía, consumen más agua, consumen más o desperdician más. Por supuesto que sí tenemos, digamos, estas responsabilidades diferenciadas, como al principio la convención lo dice, pero yo creo que ahora nos toca a todas y todos desde las diferentes poblaciones, desde los diferentes, digamos, niveles, no solo a los gobiernos centrales, a las ciudades, a los gobiernos locales, pero también a las comunidades locales que están enfrentando grandes problemas a causa del cambio climático y a la ciudadanía en general. Yo creo que ahora más que nunca los movimientos de jóvenes, mujeres, comunidades indígenas, estamos claros que hay que avanzar, que todas y todos vamos a tener que ser parte de la transformación y más bien no olvidemos que invertir hoy va a ser mucho más barato que dejar pasar el cambio climático. Ya decía Nicolás Stern que si dejamos pasar, digamos, los impactos, pues nos puede llegar a costar 20% del Producto Interno Bruto del mundo cuando, digamos, cuando revertir o poder hacer algo nos podría costar 2%. Entonces, invertir hoy es un ganar-ganar para todas y todos y yo creo que ese es el llamado más grande y sobre todo acelerar la acción. Ya no hay tiempo, nos quedan menos de ocho años para estabilizar las emisiones en 45%, que es lo que nos está demandando, lo que nos sugiere el IPCC, que es el grupo de científicos, y lamentablemente es que vamos bastante mal. Estamos en un escenario que ya no solo nos llevaría al 1.5, estamos en un escenario de 3 grados centígrados y eso simple y sencillamente pues sería devastador para todos los ecosistemas. Por eso actuar hoy ya no es una pregunta, sino es un imperativo. Sí, es un mandato que actuemos hoy. Muchas gracias, Sandra de México. Ella es doctora, está desde Londres, tuvo la amabilidad de atendernos hasta ahora. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos quienes nos escuchan. Los y las esperamos en YouTube y en Spotify en el próximo episodio. Muchas gracias a todos y un saludo. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos cordiales a todas y todos. Gracias por ver el video.